Mucho gusto que esté aquí en el estudio esta tarde, mi tocayo, Rodrigo Pérez Alonso, compañero de más de las páginas de Excelsior, publicamos los miércoles, le invito a que nos lea. Y ahora, pues muchos temas, querido tocayo, y uno de ellos tiene que ver con el tercer trimestre. Hubo cambios en las empresas de telecomunicaciones en México, particularmente Televisa, pero más allá de ello, pues ver cómo se reflejan los números, ¿no? ¿Qué nos dice, digamos, del sector de las telecomunicaciones? Así es muy interesante lo que está pasando, sobre todo que la semana pasada se anunció formalmente la salida del presidente histórico de Televisa, el director general Emilio Azcárraga, que por cierto ya era un hecho desde hace alrededor de 18 meses, perdón, dos años, y la incorporación de Alfonso Engoitia y Bernardo Gómez como copresidentes de esta compañía. ¿Por qué es relevante? Porque justamente en esa misma semana primero se anunció este tema y posteriormente se anunció los resultados trimestrales. Y al igual que TV Azteca y Televisa, seguimos con esta tendencia de transformación del modelo de negocios tradicional de las telecomunicaciones y la televisión radiodifundida y por supuesto el radio, ¿no? Como bien sabe la audiencia, pues Netflix y otras empresas han estado comiéndose el mercado tradicional de televisión abierta. Y entonces yo creo que las compañías, lo que por lo menos en Estados Unidos y en Europa lo que han estado haciendo, y por supuesto con imagen televisión, es diversificarse en distintas otras plataformas, no solo en televisión abierta, para poder así, pues obviamente diversificar sus ingresos. ¿Y qué está pasando? Lo interesante de todo esto, ¿qué está pasando con Televisa? Hablo mucho de Televisa porque justamente por este enuncio, y además porque pues fue por muchos, muchos años la empresa tradicional de medios, si no es que la única. Y lo que está pasando es que en los últimos, digamos, 10 años, o un poco menos, 6 años, el modelo de negocio se ha ido cambiando de la televisión radiodifundida, es decir, la televisión abierta, a el modelo de telecomunicaciones. Desde hace alrededor de 10, 15 años, Televisa, el grupo de Televisa, ha estado invirtiendo en servicios de telecomunicaciones, incluso tuvo ahí algunas inversiones fallidas con Yusacel y con otras empresas, por ejemplo, el llamado, el que era antes AT&T, perdón, olvido el nombre ahora, pero... Sí, o sea, estuvo aliado con... Con Excel, de hecho. Con Excel. Con Ricardo Salinas Pliego. Así es. Yuscelo le liquidaron la posición, pero con pérdida, ¿no? Así es. Y ya después vino AT&T y compró a Nexcel y a Yusacel. Así es. Y yo creo que a raíz de todo esto, pues, el negocio que se ha vuelto más rentable, al menos en ingresos brutos, es ahora las telecomunicaciones. Estamos hablando de alrededor de 16 mil... Perdón, alrededor de 13 mil 500 millones de pesos de ingresos, cuando la televisión abierta, es decir, los contenidos, no tanto la televisión abierta, estamos hablando de alrededor de... O sea, la publicidad, ¿no? Exactamente, la publicidad, alrededor de 8 mil millones de pesos. Entonces... Ha sido una transformación porque, de hecho, pues, fue muy interesante observarla, es decir, antes que el negocio de la publicidad en tele abierta, el más importante para Televisa, pudo hacer esta transición con la televisión satelital, es decir, Sky y por otro lado, Isis, que fue haciendo varias adquisiciones recientemente, bueno, relativamente reciente, de cableras, ¿no? Y eso le ha permitido tener esta oferta en materia de telecomunicaciones. Así es, y por otra parte, la otra televisora, que es, digamos, que la tradicional, que lleva ya varios años también, TV Azteca anunció también la semana pasada, más bien esta semana, perdón, es que pienso que es el fin de semana por esto del puente, anunció la contratación de Alberto Ciurana, un experto en contenidos, justamente para fortalecer esta área de oportunidad, que es la generación de contenidos, porque al final lo interesante de toda esta industria, y bueno, pues aquí lo saben muy bien, es que la máxima de que el contenido es el rey sigue siendo la misma. Lo que no sigue siendo lo mismo son las plataformas mediante las cuales se transmiten estos contenidos y la transformación demográfica incluso de cómo se consumen esos propios contenidos. Te pongo un ejemplo, yo creo que incluso aquí lo estamos viendo en este mismo momento. Los noticieros antes eran exclusivamente en televisión abierta, posteriormente se fueron a televisión restringida, además de la televisión abierta, y ahora con este mismo espacio lo estamos viendo, incluso lo podemos ver ya a través de Facebook, Internet, Twitter, etcétera, y que por cierto es un gran acierto de imagen televisión. Que por cierto imagen televisión, y ya ahora que estamos hablando del tema, a partir del próximo 6 de noviembre ya estará saliendo en sistema abierto. Entonces es importante. Y yo haría algunas reflexiones, Tocayo, a propósito de esto, porque es cierto que los sistemas de contenido bajo demanda han venido ganando presencia, pero he detectado que, y quizás es un tanto relativamente empírico, aunque también lo soportan estas encuestas que suele hacer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que en el sector clase media alta urbano de la Ciudad de México, quizás Monterrey, menos un poco Guadalajara, si hay una, digamos, una mayor penetración de los contenidos bajo demanda. Pero me ha impresionado porque cuando vas a otras localidades, y lo que dice el IFT en sus encuestas, es que las personas, por ejemplo, quedaba muy claro con el Most Carry Most Offer, es decir, tú no querías tener televisión por cable si no puedes ver los canales de televisión abierto. Y entonces me parece que a veces también con el cambio de tendencia, se sobreestima el impacto que pueden tener las nuevas tecnologías, Twitter, Facebook, etc., y se sobreestima la televisión abierta. Y me parece que sigue siendo una de las plataformas de difusión más poderosas en términos, obviamente, de la influencia que pueden tener, porque prácticamente la cobertura es cercana al 100% en México, y puedes ir a la comunidad más apartada, y alguien tiene una televisión prendida, y lo que está viendo es televisión abierta. Entonces me parece que también es importante. Así es, yo creo que tiene razón, la diferencia es importante porque, como bien mencionas, pues no es lo mismo una clase media urbana que un medio rural en términos de penetración y consumo de estos contenidos. Lo que yo sí creo también es que, en términos de penetración, por ejemplo, de Internet, México tiene todavía un rezago bastante importante, y yo creo que ahí también es donde se está viendo este rezago, tal vez, de consumo digital, por así decirlo, de contenidos, y por otra parte, pues el área de oportunidad que tiene la televisión abierta aún en estos mercados. Entonces, yo te diría que, pues la evolución es bastante interesante de toda esta industria, es un tema que a mí, pues tú lo sabes muy bien, es un tema que me gusta mucho y lo sigo con mucho detenimiento, e incluso te diría que en Estados Unidos, por ejemplo, los grandes empresas que normalmente son los fabricantes de este tipo de dispositivos, o de telecomunicaciones, ya están generando sus propios contenidos, y tan es así que la semana pasada anunció justamente Apple, perdón, que contrataba en Inglaterra a la productora de los programas de mayor rating en ese país. En Estados Unidos han estado haciendo lo mismo, han estado fortaleciendo su generación de contenidos, y no se diga Amazon, Netflix, que pues obviamente ya llevan bastante tiempo en esto. Así que yo creo que la industria se tiende hacia ese modelo de negocios, y lo interesante pues es eso, cómo, digamos, en países en desarrollo como México, cómo hacemos para incorporar aún más a estos mercados, a poblaciones que, como bien dices, pues tal vez no tengan este acceso. Yo creo que sin duda la televisión abierta no va a morir, eso es una falacia totalmente, yo creo que es parte de esta narrativa de las nuevas industrias que pues también quieren dejar atrás a esta otra industria, pero es interesante también la evolución. Sí, y sobre todo y por último, y ya para terminar, mencionar que es muy importante la inversión, porque a veces yo he visto, por ejemplo, en la elección del Estado de México, veía ciertas transmisiones en web, y qué hacían esos que transmitían en web, en su mayoría, digamos, de los más exitosos, pues tenían prendido una televisión de la tradicional, porque hay que invertir en reporteros, en infraestructura, etcétera, para generar ese contenido, y como muy bien dices, el contenido es el rey, y normalmente los medios más tradicionales, es decir, la radio, la televisión, etcétera, son los que hacen esa inversión. Lo que puede ser aparente alguien que tiene mucha popularidad en redes sociales y que se pone a hacer una transmisión, pues no tiene reporteros, ¿no? Así es. Si no inviertes en eso, difícilmente vas a poder suplir, por ejemplo, en el caso de las noticias y los contenidos periodísticos. Y yo creo que ese es el gran acierto de este grupo empresarial, grupo imagen, ¿no? Pues la próxima vez que nos veamos será en tele abierta, mi querido Tocayo. Y además, en este contexto, por cierto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está considerando cuestionar la fusión entre Time Warner y AT&T y eso va a generar consecuencias muy importantes, por lo menos allá, y AT&T que tiene operaciones en México. y por último, nos vemos en el próximo video. Gracias.